Esta es la nueva Cobra 3, una impresora de tipo Bedslinger con grandes velocidades y todas las capacidades de las últimas impresoras del mercado. Pero Annie Kubik no la ha lanzado sola, sino que viene con un combo muy especial. En este caso se trata del módulo ACE y no es ni más ni menos que el nuevo módulo multicolor de Annie Kubik con algunas funcionalidades muy interesantes que no habíamos visto hasta el momento. Si quieres ser el primero en enterarte de las novedades de esta impresora y algunas cositas más que veremos más adelante, quédate que lo comentamos en este vídeo tan interesante. Pues así es, Annie Kubik no se quería quedar atrás y después de que hace ya más de dos años que Bambu Lab sacó el primer módulo multicolor, algunas marcas le han ido siguiendo. Hace poco se trató de Creality, os dejo un vídeo por aquí, con su nueva Creality K2 Plus junto con su propuesta de módulo multicolor. Ahora ha sido el turno de Annie Kubik, que han aprovechado el lanzamiento de esta nueva impresora, la Cobra 3, para implementarle este módulo multicolor que no se trata tan solo de una copia de los anteriores, sino que lleva alguna novedad bastante interesante como veremos a continuación. Annie Kubik se trata de una de las marcas principales de impresión 3D del momento actual. Si bien se trata de una empresa que no desde siempre se ha dedicado a esto de las impresoras 3D, sino que al principio, en lugar de diseñar y construir impresoras, tan solo vendían algunas placas base para impresoras que la gente se hacía en sus casas. Pero al ver la alta demanda que existía en el mercado de los usuarios para tener impresoras ya bastante bien definidas, Annie Kubik se lanzó al agua y empezó a diseñar algunos modelos para comercializarlos en serie y ha llegado hasta donde está hoy en día, que se trata de una marca muy potente, tanto de impresoras de resina como de impresoras de filamento. En este caso no se ha quedado atrás y hace pocos días la marca nos anunció la salida de dos nuevas impresoras. En este caso, como ya hemos comentado, una de ellas se trata de la Cobra 3, con este módulo multicolor. Y por otro lado también nos presentó una impresora, en este caso de resina, para continuar su saga principal de este tipo de impresoras, que se trata de la Photon Mono M7 Pro. De hecho, estas dos impresoras tan solo las han anunciado, es decir, que todavía no están disponibles para su compra. De hecho, están promocionándolas de tal manera que puedes conseguir una impresora de estas totalmente gratuitas. Y los pasos a seguir son los siguientes. Desde el día que lo presentaron hasta el 7 de mayo, tienes tiempo para dejar tu correo en el enlace que te dejo por aquí abajo. De esta manera te asegurarás de tener una plaza para disponer de los regalos que te ofrecen por ser una de las primeras personas que reserva estas impresoras. El segundo paso se trata de realizar un pedido. Entre el 7 de mayo y el 31 de mayo, lo que tienes que hacer es realizar la orden de una de estas dos impresoras. Como veremos un poco más adelante, realizar un pedido en este estadio tan primitivo te asegura un precio mucho más bajo, de alrededor de unos ciento y pico dólares de descuento. Una vez hayas seguido estos dos primeros pasos, entre el 1 y el 7 de junio, Anikubik seleccionará a 30 personas de entre toda la gente que haya realizado sus pedidos dentro de los términos establecidos, para ofrecerles una unidad a cada uno de ellos de manera totalmente gratuita. Si te está gustando este vídeo, no olvides en dejarnos un like y suscríbete, nos vas a ayudar un montón. Y te dejo algunos enlaces por aquí abajo de accesorios que puedes comprar para tu impresora 3D. Muchas gracias. Ahora que ya tenemos claro todo esto, vayamos a por la Cobra 3. Esta se trata ni más ni menos que la continuación de su predecesora, la Cobra 2. Y básicamente lo que nos lleva de nuevo son velocidades más altas. Esta está en torno a los 600 milímetros segundo, el estándar de mercado. Y también nos incluye algunos acelerómetros y compensadores de vibraciones para poder aplicar el Input Shaping y el Pressure Advance. Y de esta manera poder compensar las vibraciones que ocurran durante la impresión, mejorando las calidades y podiendo conseguir estas velocidades tan altas que se están llevando en estos momentos en el mercado. Además, este modelo también ha aumentado el volumen de impresión. En este caso estamos en 250x250x260 en el eje Z, lo que significa un 34% de incremento respecto a la Cobra 2. Y a esta a la par de otros modelos como las Bambulab, que están en torno a los 256 milímetros cúbicos, que se trata del nuevo estándar de mercado. Si bien hay algunas empresas como Creality, que han tirado por un software de tipo abierto utilizando Clipper, en este caso Anikubic ha utilizado un software propietario llamado CobraOS. Esto, como comentamos en este vídeo de por aquí, tiene sus ventajas y desventajas. Pero en tu caso, si eres un usuario que no le importa trastear mucho con los parámetros de la impresora, esto puede ser una ventaja para ti, ya que todos los parámetros vienen preestablecidos por la marca y tendrás menos problemas a la hora de imprimir los filamentos propios. Pero como no, toda la atención se centra en el módulo ACE, que se trata de este módulo multicolor que ha diseñado Anikubic para la ocasión, que, si bien es cierto, dispone de un diseño bastante parecido a los otros módulos que ya están disponibles en el mercado, como el módulo AMS de Bambulab o el de Creality, este tiene un pequeño detalle que los otros no tienen. Pero vayamos por partes. El módulo ACE Pro dispone de cuatro ranuras para colocar cuatro colores diferentes. Aparte, este se puede conectar en paralelo a otro módulo igual, lo que permite imprimir con hasta ocho colores diferentes. Un punto interesante se trata de que los filamentos de Anikubic disponen de un pequeño sensorcillo de RFID, que le permite identificar a la máquina de qué material o de qué color se trata. Y el punto fuerte de este módulo se trata de que dispone de un sistema activo de eliminación de humedad. Mientras que los otros módulos del mercado, como el AMS o el de Creality, tan solo disponen de métodos pasivos, como por ejemplo poner diferentes bolsitas de desecante para quitar la humedad, este sí que dispone de un motor que hace recircular el aire de dentro y seca los filamentos para poder asegurar que estos no van a absorber la humedad del ambiente. Esto es algo muy interesante, ya que tan solo máquinas mucho más caras hasta el momento disponían de estos tipos de elementos, como por ejemplo la última BCN 3D o algunos otros modelos. De esta manera no tendremos que preocuparnos de utilizar materiales un poco más técnicos y podremos estar seguros de que nuestra impresora podrá imprimir 24-7 estando los filamentos en el interior totalmente secos. Próximamente en el canal traeremos un vídeo explicando cómo funcionan estos tipos de máquinas secadoras activas y si funcionan o no. Además, este módulo multicolor, a diferencia de los otros, dispone de cuatro tubos, es decir, un tubo para cada uno de los colores. Estos tubos van directamente al cabezal y es la solución que ha implementado AniCubic, a diferencia de BambuLab, que tiene que purgar el material anterior y cargar el siguiente. De esta manera reducimos un montón los tiempos de espera y minimizamos los desperdicios. Además de esto, AniCubic se ha aliado con otra empresa, en este caso Pantone, que se trata de una empresa de filamentos y es por ello que han sacado a la par cuatro colores, estos que os dejo por aquí, para poder obtener impresiones totalmente únicas. Veamos ahora la impresora de resina, la Photon Mono M7 Pro. Esta se trata de lo último también de AniCubic y dispone de una resolución muy elevada de 13.312 x 5.120 píxeles con una precisión de 14K y con una resolución en XE inmejorable. Además, en la impresora le han aumentado la velocidad de impresión. Esta está a los 130 mm hora y con una altura de capa bastante pequeñita de 0,1 mm lograremos obtener piezas muy detalladas y hay que comentar que ahora hace poco Formlabs sacó su último modelo, la Form 4, y comparando una con otra, la AniCubic no le tiene nada que envidiar y por un precio entre 5 y 6 veces menor a la de Formlabs. Además, le han implementado algunas otras pijadas, sensores de temperatura para detectar en todo momento las condiciones de dentro de la cámara, un calibrado automático e incluso un sensor para saber cuándo se nos acaba la resina que nos va a facilitar mucho la vida a los usuarios que al final es lo que queremos la mayoría de nosotros. Aparte de todo esto, AniCubic también ha lanzado una plataforma llamada Maker Online que se trata de al final un repositorio donde puedes subir tus diseños y de esta manera utilizar los diseños de otras personas para imprimirlos. Al final, esto sí que se trata de una copia de Printables, Thingiverse, Maker World, etc. Pero bueno, por lo que se ve, se trata de una tendencia de mercado que cada marca va sacando su propia plataforma de este estilo. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahora sí que sí, vayamos a por el precio. Como hemos comentado, en el caso de que te interese esta impresora y de que quieras ser uno de los primeros en reservarla, dispondrás de unos pequeños descuentos. Para el caso de la Photon Mono M7 Pro, el precio final serán de 669 dólares y si la reservas con antelación, te la podrás sacar por tan solo 500 dólares. En total, 170 dólares de descuento. Para el caso de la Cobra 3, el precio final serán de 549 dólares y en el caso de que la reserves con anterioridad, esta todavía no lo han anunciado, pero estará en torno a los 450, creo yo, dólares para el consumidor final. Todo esto tendremos que esperarnos hasta el 7 de mayo, donde anunciarán todos los precios y ya sacarán la preventa para todos los usuarios. Un poco ya para acabar, como podemos observar, actualmente un montón de las grandes marcas de la impresión 3D están yendo a rebufo de Bambu Lab y están empezando a sacar sus módulos multicolor. Hace pocas semanas, Creality presentó el suyo y ahora ha sido Anikubic con este nuevo módulo ACE. Si bien es cierto que de momento las marcas no están innovando demasiado en diferentes aspectos, sino que se están copiando entre ellas, este módulo sí que dispone de un secado activo, es decir, que nos asegura que nuestros filamentos no dispondrán de humedades durante las impresiones. La pena es que el mercado no está respondiendo como sería interesante, es decir, una marca saca una innovación muy potente y otra marca saca otra de distinta para intentar dejar obsoleta a la primera, sino que en este caso, alguna marca saca algo muy importante y todas las demás le van detrás para intentar copiar el producto y hacer el suyo propio. Y si bien es cierto que finalmente el consumidor tiene mucho más donde elegir, no tan solo estás forzado a ir a una marca por una solución, sino que tienes un montón de distintas y esto también hace bajar los costes, hace que el mercado en general se vuelva un poco aburrido, ya que ya sabemos la tónica de los próximos lanzamientos de las marcas hasta que llegue una marca nueva o algunas de las existentes lancen algo nuevo en el mercado que obligue a que todas las otras marcas se pongan las pilas y empiecen a copiarlo. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, si te ha parecido interesante, déjanos un like y suscríbete y muchas gracias por vernos, nos vemos la semana que viene con más Impresión 3D. Un saludo y chao.